Buenas noches, soy Barbasolio y me gusta matar Tienen tiempo, que escuchen pues, como suelo actuar Señoritas, van a saber, o que es amar Soy elegante y segundor Mi palma puede hipnotizar Soy buen amante y siempre les doy más, más, más Ellas me muerden, ellas me arañan Y yo las hago morir de amor Rubias Rubias y morenas Morenas y lunas Venid conmigo a cenar una noche de luna llena Y entonces vais a ver quién soy yo Con mi enorme puñal os mandaré a limpar Aquí solo estaré yo, pero me da igual Tu sonrisa y tu mirada Decoraré el salón Este es el mar que yo te daré Este es el mar que yo te daré Este es el mar que yo te daré Llámame, llámame, llámame Voy de frac, o saqué, y me piden Voy de frac, no hay mujer, que no se rinda Soy buen amante y me piden más, más, más Soy tan ganante que les doy más, más, más Ellas me muerden, ellas me arañan Y yo las hago morir del mar Cada noche un nuevo plan Y un hermano soplar Un delicioso plan Para comenzar Solo quiero ser feliz Y tú no me acompañas con tu amor Y si me amas, te amaré Si no, te mataré Si no, te mataré Buenas noches Soy Barbazón Y me gusta hablar Tiene el tiempo Y que no escuchen pues No suelo hablar Señorita Para saber Lo que es amar Ha 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 Gracias.